¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Como podrán ver en el título, el día de hoy vamos a estar reparando o enseñándoles algunos trucos para reparar los maquillajes. Hay veces que nosotros necesitamos repararlos urgentemente, que porque era el favorito, que porque me costó 300 pesos, que por esto, por lo otro, por aquello. Y en este tutorial les voy a enseñar más o menos cómo se puede reparar o darle más vida a tu maquillaje. Así que, si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, que le des like a este video. Mi nombre es Carla Mendoza y comenzamos. Lo primero que vamos a reparar sería un polvo. Como podrán ver, está todo feo. Vamos a separarlo todo lo que le queda y vamos a hacerlo polvito. Y nos tiene que quedar algo así. Le vamos a poner una gotita de alcohol, bueno no, vamos a ponerle más así. Y luego lo vamos a revolver. Este, yo ya les había enseñado a hacer esto, pero se los quería enseñar así más en vivo, más a la vista, porque en ese momento yo nada más lo estaba explicando y yo lo iba haciendo. Vamos a juntarlo todo. Vamos a juntarlo todo porque hay lados que no quieren agarrar. Ya cuando formemos este tipo de pastita, lo que vamos a hacer es agarrar una cuchara y extenderlo como podamos en el maquillaje. Y nos tiene que quedar algo así. Como podrán ver, no es este... Nos quedaron unas áreas así, pero con un papel le vamos a quitar el exceso de alcohol. Y este es el resultado y lo vamos a dejar secar por un día completo, así destapado. Lo siguiente es arreglar unas sombras, que es el mismo paso que hicimos con el polvo. Nada más que como podrán ver, aquí ya tengo muy, 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 muy poquita y la voy a pasar a este. Ya que nos quede así, vamos a hacer lo que hicimos con el polvo y estos los vamos a pasar al otro set o cuarteto de maquillaje. Lo vamos a hacer polvito, así cuando se le rompa alguna sombra, ustedes la pueden pasar al molde que ustedes lo quieran. O ustedes pueden hacer sus propios cuartetes, ya cuando se acaben las sombras, vamos a ponerle alcohol. Y nos va a quedar algo así. Lo siguiente que vamos a hacer, va a ser derretir labiales. Pues hay veces que ustedes tienen labiales, bueno no tan nojetes como los míos, pero así. Que están ya así, o ya se rompieron, o cualquier cosa. Vamos a derretirlos, lo que vamos a hacer es agarrar una cuchara, cortar, sacarle todo, todo, todo lo que tiene. Dejarlo casi limpio, tampoco les digo que limpio. Este labial yo ya lo había intentado pegar con calor, pero se despega y no me gustó, prefiero derretirlo y dejarlo en un empaque diferente. Lo que vamos a hacer, miren yo tengo este para vaciarlo aquí. Vamos a agarrar el labial y un encendedor. Y bien feo que se ve esto, pero pues, solamente así se derrite, como podrán ver. Ya se está derritiendo. Se derrite muy fácil, no tiene nada, nada de ciencia. Vamos a dejar que se vaya derritiendo. Vamos a dejar que se vaya derritiendo. Esto ya está hirviendo. Vamos a revolverle poquito, ya se derritió. Y lo que vamos a hacer es vaciarlo todo el contenido de la cuchara aquí. Y nos quedaría algo así. Después vamos a cerrar. Y ahora vamos a hacer con otro contenedor. Vamos a agarrar el siguiente labial, que es como este. Y este pues, sí lo he usado, pero no me gusta. No sé por qué este color no me gusta. A mí me gustan los labiales mate. Y este no es mate. Vamos a cortarlo. Ya saben. Vean, es como rosa mexicano. Ay, no sé. Morado. Pero a mí no me gusta. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Ustedes pueden hacer sus paletas de labiales. Quedaría muy padre si yo llenara todo eso. Si quieres que llene toda esta cajita de labiales, sugiérmelo en los comentarios y dale like a este video. También sugiéranme en los comentarios de que quieren que haga un video. Ya saben que yo les tomo en cuenta todo. Si quieren que haga el del ramen picoso, denle like. O si quieren que haga el tag del novio, denle dislike a este video y compártanlo. Miren, este se está derritiendo más bonito. Perdón, mis manos así tiemblan siempre. Ya que está derretido, con todo el cuidado del mundo lo vamos a vaciar. Y lo cerramos y ya solo esperamos a que esto se seque. Y lo último que haríamos es como revivir tu rimel. Si pinta, pero no mucho. Miren. Si le hago con fuerza si pinta. Este nada más. Lo único que vamos a hacer es meterlo. Cuando a la cacerola ya le salgan burbujitas de agua. Y lo vamos a meter hasta aquí de agua. Lo dejamos, luego le volvemos a checar así. Y ya, si pinta. Ya lo sacamos y si no, le volvemos a hacer. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si quieren que haga más videos de estos, denle like, suscríbanse y activen siempre la campanita de notificaciones. Adiós. Gracias. 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 Gracias.